Y muy bien a todos gente de 3, ¿estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal, gente Y hoy os traigo un vídeo muy guapo en dúo, o sea, hace tiempo que no subo ningún dúo ni ningún escuadro ni nada Últimamente suelo jugar muchísimo solo a Fortnite porque es lo que más me gusta Pero ayer estuve en directo en Twitch, ¿vale? Por la noche jugando con Sial Como ya sabéis, todas las noches estamos por Twitch, ¿verdad? Así que si queréis, pasadlo por la noche Os dejaré el link de mi Twitch, ¿vale? En la primera línea de la descripción por si queréis verme jugar por ahí También os voy a dejar el link del canal de Sial, ¿vale? Por aquí por la descripción de su canal de YouTube Que está a punto de los 10.000 suscriptores y me gustaría ver su reacción si llegase a los 10.000 suscriptores Gracias a que vosotros os suscribíais, así que si queréis, os dejo por aquí el canal de Sial, ¿vale? Para que vayáis a suscribiros porque juega muy bien a Fortnite también y es muy bueno en PS4, la verdad Dicho todo esto, en el vídeo de hoy, ¿vale? Os traigo un dúo con bastantes kills, ¿vale? No quiero decir que son muchísimas, son bastantes Pero en la partida, pues hay momentos muy graciosos, ¿no? Por ejemplo, jugamos un partido de fútbol con una apuesta, bastante gracioso Luego, el final es súper épico, súper gracioso también, o sea, nos partimos de risa Y, bueno, pasan muchas cosas muy divertidas durante el vídeo, la verdad Me ha parecido una partida muy interesante para enseñarosla No es ni mucho menos una partida de récord de kills Pero me ha parecido una partida bastante graciosa y divertida para subirla, la verdad Dicho todo esto, gente, espero que os muere el vídeo, ¿vale? Ya sabéis, dejad un likeazo que ayuda un montón Y nada, gente, ya sabéis, si sois nuevos por aquí por el canal, suscribiros Que estoy viendo las estadísticas y hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscribe, gente Así que os veo, os vigilo En fin, espero que os guste el vídeo Y nos vemos en el siguiente, gente Chao, chao Eh, caen... ¡Hala, son iguales, tío! Es el dúo... No sé Es el dúo... El 2H, papa Oje, lo ha pillado todo Él, lo ha pillado todo No, yo Muerto El otro ha caído por el granero ¡Uh, escopeta lila! Lemao Lemao ¿Sabes qué significa Lemao en verdad? No Sigla por sigla significa... Espérate que está aquí el... 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 ¿Sabes? ¿Dónde? Ah, ya lo veo No, no lo veo Le estaba... Hay gente que es... Saludando Sí Le están haciendo una transfusión de sangre Eh, pueden mostrar la configuración Ahora cuando acabe la enseño Aunque tenéis clips de mi configuración Por lo que vi ayer, o sea... Lo del... el tema de clips Eso se puede controlar de alguna forma Porque yo, por ejemplo, acabé un directo ayer Y ya habían literalmente más de 50 clips Entonces... no sé Pero hay... Hay un buscador ¿Puedo mirarse en tuyos? O... Hay gente que está aquí Vale, hay un tío que ha subido arriba del tejado Pero, what the fuck, cuánta peña hay Está todo peta de peña esto Muerto uno Muerto otro Muerto dos Uy, esto es lo que quería Qué bonito Vale ¿Has matado a alguien? A dos, sí, sí Ah, ostras Bueno Vale 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 ¿Por qué no juegas con la gente de acá? Eh... A ver Yo sí juego Duos, escuadrones y tal Eh... Lo juego con amigos Básicamente porque a mí jugar Duos y escuadrones No me gusta Entonces no voy a... No voy a jugar Duos y escuadrones Con... O sea, con espectadores ¿Lo entendéis? O sea... A ver Yo ahora mismo estoy jugando con Sial Pues mira Porque me apetecian unos dúos ¿No? Y tal Por un milagro, ¿vale? Chavales No por otra cosa Pero a mí Jugar dúos y escuadrones No me gusta Por eso un día de la semana Lo juego con suscriptores Uno, uno solo Sí, sí De hecho Digamos que rollo Diciendo que echaron un dúo 23 millones de años Y hasta hoy No ha llegado al día ¿Sabes? O sea, me lo ha propuesto Y digo, mira Con el tiempo que iba esperando Pues le damos... Le damos promo Buenas, Bernal ¿Qué tal Jorge? Atene que torce Paran, 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 paran Te conviene Vale, ya tienes tú Sí Si quieres los llevo, ¿eh? Eh... Bueno Da igual Uy He eructado Increíble Amazing Amazing Oh my God Amazing Esta partida es la última O sea, bueno Sí, ¿no? Hay que ganarla A muerte La última partida Siempre hay que ganarla Porque Última trickshot No, yo me quedaría hasta las 3 Pero tío Sigo de YouTube también Y juegas con gente de la comunidad Entonces pensé que podías jugar un momento por aquí Con los que estamos Por eso digo Juego con la comunidad una vez a la semana Justin El domingo No, no, no Es que se llama Justin En plan de Justin Bieber Y yo, uff No, no Con él no juego de eso Es una broma Es una broma Es una broma Mi genche Ya sabéis que yo soy muy de la broma Un celudo de Nikovic No, no lo saben Porque no te conocí a ti No me conocen ni tipo Pero bueno Lo importante es que soy de la broma Y que si me van a matar Me suicido con el sacoete Es eso de Hombre Hacete un reto Y el que pierda Que se come un limón ¿Aceptas? Acepto ¿Qué? ¿Qué come? A mí no me tentéis Yo hago de todo Yo ahora mismo No lo haría Pero por la tarde sí Algún día Yo lo haría Porque tengo hambre Yo desayuno limones Por la mañana Un buen zumito de limón Con limón Sí, tenemos Justin Pero voy más por el lado De Justin Timberlake Bueno Por ahí te vas a escapar Ahí, ahí Eh, gente aquí ¿Por qué? ¿Por qué sabe que estamos aquí? Hay dos Está una bala ese El de la izquierda El que ha construido Está una bala El que ha construido está una bala El que ha hecho se ha comido ¿Pero lo han matado? Ah, han matado al otro Va, pues el otro está una bala Ya te lo digo ¿Pero en serio? Buah, tío Hijaos de puta Me ha reventado En un momento el tío Nos estaban esperando No sé cómo lo han visto Se habrán visto El directo ¿Sabes? Gente, gente en el bosque Los voy a disparar Para que no se vayan ¿Vale? Vale Los veo Vale, perfecto Ya no se van A ver si es que hay que hacer eso Estoy escogiendo madera Sueñas con Fortnite A veces Vamos para dentro del círculo Le he dado una bala a uno La del rush Hostia, el mando tío Como iba de mal Buah ¿Dónde están? Ah, que está ahí ¿Tienes una ahí? ¿Te mata? Me están disparando por la espalda ¿Eh? Por la espalda ¿Qué dices? ¿Dónde? Vale, lo veo Muerto Qué pesado, tío ¿Para cuándo suscripciones? Dentro de nada Seguramente mañana o pasado Las tengamos Creo que lo tiene que hacer directo En siete días diferentes Sí O sea Tengo que hacer directo Tengo que hacer Directo Siete días diferentes Durante treinta días Y llevo un setenta y un por ciento Así que quedarán unos dos días Yo creo En dos días ya podré Exactamente Buah Eh, bueno Ahora Me pilla el RPG de este hombre Vale Ahora has pillado Vale Vámonos Me está en punta cana, tío El círculo Tengo saltador Vamos con el saltador, eh ¿Seguro? Sí Yo quería comer pipas, tío Bueno Bueno, podemos saltar Y mirar a ver si Voy a comer pipas Voy subiendo Bueno Espérate Voy subiendo Ahora sí Tengo que me digas Con el saltador Y nos vamos, eh El moderador Carlos Se está ligando con chicas What? What the fuck? Yo creo que Para no jugarnosla aquí, ¿no? Qué pena Vale, pues sí Vale, vamos a caer Justo por Dios mío, cuánto lucha hay No he visto a nadie, tío Un vuelo despejado Sin turbulencia El moderador Carlos Está ligando con chicas En Discord What? Ay, Dios mío Bueno No es malo, ¿no? No es malo, gente Espérate A ver, espérate El amor Yo me quiero reír, tío Espérate Me quiero reír Ahí, ahí le ma Sí, vamos a tocarlo ¿Qué significa? El, el le ma significa La L es de Laug Significa reírse en inglés Ah, ya sé que es Laug Sí, vale O sea, a ver Yo eso en verdad Me lo vi una vez ¿Sabes? Un vídeo Donde enseñaba Todas las palabras Inglesas De esas, ¿sabes? De LOL El le mao Y tal Pero Claro No me acuerdo No me acuerdo Lo siento Hay un cofre ahí, eh Voy a por él Ahora vengo My bro Ok Un partido de fútbol, tío A un gol Hay dos, tío Hay dos, hay dos Tengo miedo Tengo miedo A uno le va con el sniper Pero vaya Que no se ve de mucho Si tienen algo de provecho En el sniper Dámelo, eh Que necesito No tienen nada de provecho Por favor ¿Pero qué es esto? ¿Cómo no van a tener Sniper? ¿Tú necesitas sniper? Es si quiero Quiero un sorbete aquí Uy, interesante Una venda no hay, ¿no? Una solo Aquí, aquí, aquí Abajo tuyo Ah, pues sí Yo quería una Y trece, tío ¿Dónde está el sorbete? Ahí, ahí En la cancha En la cancha En la cancha En la cancha La cancha, la hora, guay Están subiendo la colina Esta grande Lo estoy viendo ¿Lo ves? Eh, no Ahora mismo La rampa esa La están haciendo Oye, ¿no quieres un partido A un gol? Sí Va Un partido A un gol Quien gane O sea, quien pierda Le paga La bebida En el que va Para el día Que vaya mal que va ¿Vale? Venga, va Buena, buena Si pasa por aquí Vale Mete para el campo Y pégate a la portería Vale Voy Me la juego A ver El arma afuera Que no moleste Ahí Vale A ver Me he cambiado Toda la arma Espérate Un segundo Esto por aquí Y esto por aquí Vale Eh Espérate Que la estoy liando Tío, la estoy liando Buena, Facu Vale, gente Este 9 vs 1 ¿Vale? Es a un gol Y el que marque O sea, el que pierda Le paga a la guacola El Cuando vayamos a un que va ¿Vale? Que iremos pronto Así que Que pega de la portería Ha pegado la portería Vale Con el pico en la mano Bueno, con la penda mejor Vale 3 Con el miniscudo 2 1 Ya Dios A la mierda En la esquina, tío No, ni la pelota esta, ¿sabes? Tío Sácala, sácala Es que se va a salir del campo, tío Lo veo Ojo Ojo que sea Messi por la banda Dispara Sí, sí, dispara ¿Dónde está? Ahí ¡Oh! Casi Ojo, ojo Ojo Este es el punto, el punto No, no, no No me lo creo Este es el gol Este es el gol Hostia, se me da pekin Regate No Era para Vamos Vamos No, no, no Contra el gol Contra el gol, pero no No, tío No me he hecho uno 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 Uf Déjala, déjala Ahí, déjala Que la meta Y ya Buah El punto, el punto, el punto Me da igual O sea, es más importante esto No, no El punto me da igual O sea No, no, no El palo Vamos No Pao Mierda Bueno Ya saben Lo he pillado Lo he pillado hay un cofre madre mía el búnker que hay ahí yo ya me acuerdo ni de que iba este juego después del partido como se dispara esto no es de fútbol ha sido sangre y sudor si que ha cambiado el ultimo ha cambiado mucho el ultimo si te gosteo aparece he puesto que los gosteos aparezcan a partir de 10 espectadores porque si todo el mundo gostea de un espectador que es el mismo entonces la gente se peta y no mola tenemos que repetir ese partido a tres goles y jugarnos algo tal cual veo video eh que hay gente aquí what? la abusada hay escudo hay dos escudos me tomo me tomo uno déjame uno que me lo tomo quien ha ganado hombre quien crees que ha ganado a ver osea quien juega fútbol yo ya que la verdad si si le doy hay uno curandose creo detras de la pared aquella de madera luego nos checkeamos hay un tio detras de la pared aquella de allá arriba la ves? la pared de madera esa que esta sola y todo random es la pasada ah si la veo ya ahi hay uno creo y el otro tio esta ahi eh a la izquierda voy a usar con RPG que nos quedan dos y creo que estarán por arriba la montaña creo la grande porque hay como rampas por ahí arriba ultima 360 no es como intentaremos hacer el trickshot a ver si podemos mira veo uno arriba seguro que si es un poco vamos a a ver donde cierra a ver si cierra a ver si cierra abajo perfecto la verdad pues no he podido lutear a ninguno de los dos chaval osea la de balas y material que raro un youtuber que con 100.000 subs en youtuber solo tengas sentido bueno en el canal twitch no empezamos antes ayer poca a poco es como empezar de cero en verdad prácticamente si no es que no use mucho twitch es que empezaba ayer claro vale vale vara y a uno asomándose. Sí, están ahí los dos asomándose, pero no... Asomándose, pero no, ¿sabes? Pues... Pues yo creo que voy a... Vamos a rusar por detrás, matamos a uno y luego bajamos, ¿sabes? ¿Qué te parece? Mmm... Yo... Podríamos matar a uno por el franco desde aquí, yo creo. Sí, pero lo va a reanimar. Y así constantemente hasta el fin de nuestros días. No, no, de verdad, ¿cómo no? Oh, pero esperame aquí, si tienen que bajar. Bueno, se pueden quedar en las quinillas, quinillas, al final, pero bueno. Le da uno. ¿Estás allá? Mmm... Están los dos un poco... Bueno, están más agachados ahí, sí. Lo veo. Sí, sí, me ha ganado disparar con el sniper. Qué chido. Le hemos dado doble tiro, ¿eh? Le hemos dado doble. Voy a intentar darle al árbol, ¿vale? A ver si lo mato con el retaje. Como va a techar a los dos, se verá. Le parto. No le he dado al árbol, tío. Ahora sí, pero no lo mandas ya. ¡Hostia, el punto! He parado. Gol. Me ha quitado 15 de vida, ¿sabes? Así, gratuitamente. A trampa. A ver, intentaremos matarlo a nos, a tresenta, y si no, pues lo podemos encerrar a... Lo podemos encerrar y eso. Hecho. Es que, madre mía, loco. Le he metido hecho, lo que pasa es que, claro... Para ir a rematarlo, pues nos podemos morir aquí, quizá. Ya, puede ser. Mi truco es hacer un tejado y marcas todo para editarle. Y si lo ves perfecto, ¿sabes? Uf, la he rozado. Otra vez. Un aprende ese. Hay uno que es el de RPG que no para de matarlo todo el rato, tío. Ese tío un aprende. Algo me dice que van a morir estos dos solos, ¿sabes? Uf, que me ha tirado. ¿Qué hace? Excelente jugada. Ay, Dios mío. ¿No la reanima? Ah, vale, sí, la la animo, la la animo. Eso mate, hombre. Uf. La salva a su compañero que ha construido, tío. Bueno, pues te toca a ti ahora. Voy a bullying. Si no es uno, pues el otro. Mira, creo que esto, creo que tienen que venir. Le esfuerzo a venir. Mira, ¿qué te apuesta? Que suicida. ¿Qué te apuesta? Mejor lo que quieras. Sí, 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 sí. Se va a tirar para abajo y se van a suicidar, tío. Sí, sí, sí. Se lo ha animado. Se lo ha puesto lo que quieres. Pues nada, otro menos. ¿Pero qué hace haciendo esto, tío? ¿Qué hace? Esta ya ha muerto. Es que no sabe bajar. ¿Por qué hacen eso, tío? Es que así no mola, tío. Es que se va a caer, tío. Ya verá. Sí, 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 sí. Sigue construyendo, sigue construyendo, sigue construyendo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Le subimos para abajo? ¿Hacemos algunas cosas extrañas? O sea, voy a intentar subirle, tío. Hostia. Y si hacemos una... Hacemos una... Bueno, sí, vamos a subirle. No. Vamos a subirle tú, subirle tú. Voy a hacer alguna cosa ahora. Y si le ponemos una trampa justo debajo de la... Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Hazme caso. Ya verá, ya verá. Atento, eh. No, 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 no lo destruya, eh. ¿Me ha visto, eh? ¿Me ha visto? Sí. Creo que sí. Sí. Espérate, eh. Me he caso. Me he caso que esto... Esto cuela. En fin, yo estoy aquí mirando como un canelo. Atento, eh. Atento, Sial. Uy. Se vuelve. LOL. No. ¡Se ha tirado! En fin. Hostia, me ha encantado hacer esto, te lo juro, eh. Se ha tirado. ¡Hostia, puta! No, 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 no. No, 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 no. ¡Sanquad. Gracias por ver el video.